¿Sabían que el nombre de este felino viene del turco? Este mamífero carnívoro se llama Caracal. Vive en muchas partes de África, en la península arábiga, en partes del Medio Oriente, en Asia Central y Sur Occidental y hasta en partes de la India. También vive en partes de Turquía. En 1761, el naturalista francés Georges-Louis Leclerc de Buffon propuso el nombre Caracal para describir el animal. Y ese nombre hacía referencia al nombre turco para este animal, que es Karakulak. Y Karakulak significa oreja negra. ¿Qué opinan? ¿Las palabras Caracal y Karakulak se parecen o no? Suscríbanse para ver más videos como este.